Y ahora a todos, todo el mundo La mano para arriba, saltando La mano para arriba, saltando Y este bracito, y este bracito me gustará Y este bracito te cansará Y este bracito te gustará Locura, locura, de amor Voy a cometer una locura Una locura ¡Cantamos! ¡Fuerte! Y ahora a todos ustedes Voy a cometer una Una locura de amor Porque te quiero, porque te amo ¡Cántalo, cántalo! Si es que no quieren tu padre Voy a robarte mejor Me crees que vienes conmigo Siempre de ver sin desayunar ¡Échale! Y ya nadie en esta vida Podrá alejarme de ti Porque estoy muy convencida Y te amo con la pasión Y te amo ¡Aquí! 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 ¡Así! ¡Eso, Ventecita! ¡Así! ¡Ventecita! 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 ¡No lo quieres! ¡Va! ¡Bailando, bailando! ¡Así! ¡Eso, Ventecita! ¡Así! ¡Susate, gozado! ¡Así! ¡Eso, Ventecita! ¡Así! ¡Ventecita! 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 Una cervecita quisiera tomar, otra cervecita quisiera beber, para olvidar de tu querer, para olvidar de tu amor ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Y eso es para que te borrache, salud, 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 salud ¿Con quién? Con la sucre ¡Sensación! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Bailando chiquita! ¡Bailando! ¡Y todos! Zaza, zaza, zapateadito, zaza, zaza, zapateadito, zaza, zaza, zapateadito ¡Dócalo, dócalo! ¡Guay! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Eso, eso! ¡C recreation! ¡A ver! ¡Los besos arriba todos! ¡Los besos arriba todos! ¡Los besos arriba todos! Díselo ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres Arriba las mujeres, 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 mujeres Con amor Flor Cabrera En ti, chiquito Para que no sueltas Para que no bailes y no vas a Perú Directo a tu corazón Escucha y aprende Alza la mano, la mano para arriba Levanta la cuchera, alza la mano para arriba Alza la mano, la mano para arriba ¿Dónde están las mujeres? Ahí, ahí, ahí ¿Dónde están los parones? Salud, 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 salud Hoy tomé la decisión de irme lejos de ti Callaste a mi corazón Hoy relújame a tu falso Hoy tomé la decisión de irme lejos de ti Callaste a mi corazón Hoy relújame a tu falso Callaste a mi corazón Para que te entregaría todo mi amor Si tú nunca me has querido, por favor, te quiero yo ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! Para que te entregaría todo mi amor Hoy si tú nunca me has querido, por favor, te quiero yo ¡Y arriba la mano, la manito! Fallaste Fallaste a mi corazón ¿Dónde están las mujeres? ¡Levanta la mano! Para las chicas que han sido fallasas Fallaste ¡La mano para arriba! ¡Levanta la chuchera! ¡Chuchera para arriba! ¡Cuánto de la mano! ¡La mano para arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Dónde están las mujeres? ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Y dónde están los parones? ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! Hoy tomé la decisión de irme lejos de ti Callaste a mi corazón Hoy relícete a tu falso ¡Usted! Hoy tomé la decisión de irme lejos de ti Callaste a mi corazón Hoy relícete a tu falso ¡Y todo el mundo dice! ¿Para qué te entregaría todo mi amor? Si tú nunca me has querido, por favor, te quiero yo ¡Sí, sí, eso! ¿Para qué te entregaría todo mi amor? Si tú nunca me has amado, por favor, te amo ¡Baila y eso! Nunca no sé que tu amor sería una mentira más Con una mentira más Con una mentira feliz en tus promesas de amor ¡Baila y eso! ¡Sí, sí, eso! ¡Baila y eso! ¡Baila y eso! Vueltecita, 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 vueltecita Y mi amor, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba, arriba! Y le decimos, fallaste, fallaste, a mi corazón Fue mentirosa, mala mujer Yo no te quito por mentirosa Si o no, escucha tú, falla mujer Fallaste, fallaste, a mi corazón Báilalo, 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 báilalo Y gozalo, gozalo Báilalo, báilalo Vuelte a chiquita, vuelte a flaquita ¡Sí! ¡Ese pasito! Quiero vertiendo, 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 a ver Bien zapateadito ¿Dónde están las cervezas? Arriba las botellas Salud, salud, salud ¿Dónde están los mayordomos? ¡Báilalo, báilalo! ¡Chin todos! ¡Sas, as, as! ¡Sopateadito! ¡Sas, as, as! ¡Sopateadito! 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 ¡Familia, lo arte! ¡Muy bien! ¡Muérdate! ¡Y la mujer es una bulla! ¡Sopateadito! ¡Ey, saltando! 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 ¡Que es así! ¡Muy bien, oscuro! ¿Dónde está la marcha más alegre? ¡Y las palmas arriba! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Manos para arriba, 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 arriba! ¡Manos para arriba, 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 arriba! ¡Manos para arriba, 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 arriba! ¡Para toda la soltera! ¡P Я te voy a contar cosita! ¡Que me sube y me baja! ¡Ah! Que me sube y me baja ¡Ah! Yo tengo una cosita que me sube y me baja ¡Ah! Que me sube y me baja ¡Ah! 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 Señoras y señores, tengo el orgullo de poder presentar a la artista más solicitada en todo el Perú, Flor Javier, ¿dónde están los aplausos para Florcita? ¡Ah! ¡Ah! Muchas gracias, Tumpa. ¿Dónde está la mancha más alegría? Gracias por el cariño y el aprecio. Agradecemos a la familia Lobarte, Máximo Lobarte, Oliver Lobarte, Jesús Lobarte, a Yanet, a Clara Antivo y también los mayordomos, Yanet Lobarte, Alfredo Salas, Oliver Lobarte, Jesús Lobarte. Así que gracias a ellos. También la familia Salas para Alfredo, Carlos, Luis, Deine, Raúl, Sonia, Linda, Inés, Claudia y Cliserio Blas para Mirta Montes. Gracias a ellos. Flor Javier llega a Tumpa después de unos ocho años, ¿sí? Después de que hallamos, cuando empecemos, cuando estábamos empezando veníamos. Así que vamos a continuar. ¿Dónde están las mujeres solteras que han venido en busca, en busca de su colágeno? ¡Oye! ¡Ay, eso sí te gusta, ¿no? Y yo te digo, chiquita, ¿por qué te ilusionaste si sabías que tú eras mi amante, amante, amante? ¡Ay, eso sí te gusta, amante, 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 amante. ¡Y la queso! ¿La queso? ¡La queso corte! ¡Palmas arriba haciendo palmas! ¡Palmas arriba haciendo palmas! ¡Palmas arriba haciendo palmas! ¡Y tú me dijo que es! ¡Y ese vestido! ¡Y ese vestido! ¡Tú lo vas a dar! ¡Echala! ¡A mi pierda! ¡Fueltida, vueltida, vueltida sexual! ¡Y qué, 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 qué! ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi amor. ¡Lo que acabamos todos! ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi amor. ¡Ahí, eso sí te gusta, amante, 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 amante. Simple amante, eso eres tú, tú para mí Amante, simple amante, eso eres tú, tú para mí Ubícate por favor, yo tengo mi dueño, tengo mi hogar Tú solo eres mi amante, mi amante de turno nada más Me enamoraste, te burraste de este cuerpo elegante Me enamoraste, te burraste de este cuerpo elegante Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Palmas, palmas Cantamos ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar No digas eso ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar Amante Amante Yo pensé Simple amante Eso eres tú, tú para mí Lo cantamos Amante No digas eso Simple amante Yo pensé que eras algo serio Eso eres tú, tú para mí Toma tu amor Tú y yo ¿Qué? Solo en choque y fuga nada más Ubícate mi chiquito Yo tengo mi amorcito Tengo mi hogar ya formado ¿Y qué hago con mi anillo? Eso no me da No me da mierda ya Y todo tumba ¿Y quién es mi anillo? ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar Por favor ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar Mentirosa Amante Escucha Simple amante Eso eres tú Perdón Tú para mí ¿Cómo dice fuerte? Amante Que se escuche tú para Simple amante Eso eres tú Tú para mí Tú para mí ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba! Las chinas son gritas Fuerzos Tú para mí Siempre Ellas No son Amantes de nadie Sino amantes de la cerveza ¡La gente los tumba! ¡Pues ma semilla si me faldas! 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 ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hija ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hija Amante, simple amante Eso eres tú, tú para mí Amante, simple amante Eso eres tú, tú para mí Amante aquí, amante allá, simplemente mi amante Amante aquí, amante allá, simplemente mi amante Simplemente historias de la vida real En el bebé las producciones de Flor de Javier Báilalo, 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 báilalo así Hoy tu blusa será para bailar Gócalo, gócalo, gócalo así Y es una sensación para vacilar Gócalo, gócalo, gócalo así Y es un pasito, pasito Y es un pasito, pasito Vamos, vamos, vamos Y ese bracito, bracito Y ese bracito, bracito Y ese bracito, bracito Y ese bracito, bracito Échale Sabor Sólote, sólote, sólote Una vez más Sólote, sólote, sólote Sólote, sólote, hasta el final ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ay, ay, ay! Y ese bracito, bracito Y ese bracito, bracito Así Y ese bracito, bracito Y ese bracito, bracito Gozando así Es el vacío, es el vacío, es el vacío Bájate de tumba Para las tiktokeras Bien como baila Bien como gozan Bailando está, gozando está Bailando está, gozando está Chupia de cerveza Los brazos arriba a todos Los brazos arriba a todos Los brazos arriba a todos Gozando, 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 gozando Perú ¿Dónde están los varones? ¡Fuera! Para los varones ¡Gosa! Para los varones que tienen miedo Tienen miedo a decir un te quiero A decir un te amo No le tengas miedo al amor Al amor dile sí Tenle miedo a la suegra Pero al amor no Y vamos Y la palma más arriba Vamos a ver Una vuestecita con flor también Una palma más arriba Vamos a ver Una vuestecita con flor también Y la palma más arriba ¡Ey! ¡Ey! Y llámame sin miedo ¡Ey! 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 ¡ Que me digas que pude mucho miedo Que me niegues no Te amo mi amor Pero tengo miedo A que me rechaces A que me desprecies Y que no me ames Así como yo te amo a ti ¡Escúchalo! La palmas arriba vamos a ver Una buen vecindad con flor cabell La palmas arriba vamos a ver Una buen vecindad con flor cabell Pero como eres ¡Ey, ey! Ágame sin miedo ¡Ey, ey, ey! Mira como eres ¡Ey, ey! Y ágame sin miedo ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! Tengo miedo De sentir que te quiero ¡Sí, sí, sí! Tengo ¡A que hay mucho miedo! De sentir que te amo Este mi corazón No soportaría No soportaría Un expreso de tu amor Este mi corazón Sufre día a día Porque en ella me ha dado Tengo miedo ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Que me digas que no Mucho miedo Mucho miedo Mucho miedo Que me digas que no ¡Se lleva la mano! ¡Así! Yo que no te haría Por besarte Yo que no te haría Por tenerte en mi brazo Este mi corazón Su felicidad Tengo miedo Que me digas que me digas ¡Muévete así! Yo que no te haría Por besarte Yo que no te haría Por tenerte en mi brazo Este mi corazón Su felicidad Tengo miedo Que me digas que no te haría Y yo que no te haría Por siempre adelante Por nuestro público maravilloso Por nuestro control peruano Flor Javier ¡Eche! ¡Eche! ¡La gente de la tumba! ¡Arriba! ¡Y ¡Va! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Allí! ¿Dónde están las mujeres? ¡Sé su señor! ¿Dónde están las mujeres? ¡Muévete, muévete así! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡Cantela mami! ¡Así! ¡Así, así, 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 así! ¡Familia! ¡Familia Loarte! ¡Salud, salud! ¡Familia Loarte! ¡Chele, chele, chele! ¡Dónde están las tumbadores! ¡Uey! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Morriendo, morriendo! ¡Cortito, cortito, 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 cortito! ¡Gózalo, gózalo así! ¡Sumirón, serrera! ¡Ay, ay, ay! ¡Y siempre, siempre! ¡Comene Vegas Producciones! ¡Dale, chapita! ¡Dale, flaquita! ¡Toma, chavita! ¡Así! ¡Sapateadito! 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 ¡Y cómo! ¡Vávelo ya! ¡Oye! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¿Dónde están las solteras? ¡Las chicas solteritas! ¡Solteras, solteras! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Baila, baila los hijos! ¡Gosa, gosa los hijos! ¡Baila, baila los hijos! ¡Somos la super sensación! ¡Ve, ye, 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 ye! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Y llegó el pasito de los colágenos! ¡El bosito, el bosito! ¡El bosito, el bosito! ¡El gafo, el gafo, el gafo, el gafo! Y ahora todos, para usted estupar Así, 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 así Y le decimos al cológeno Tom, 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 me gusta de ti Tom, 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 me gusta de vos Tom, 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 me gusta de ti Tom, 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 me gusta de vos Me gusta tus ojitos, me gusta tu boquita Me gusta tu cintura, me gusta tu potito Tom, 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 me gusta de ti Tom, 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 me gusta de vos Tom, 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 me gusta de ti Tom, 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 me gusta de vos ¡El machino! ¡El machino! ¡El machino! ¡El machino! Ahora, que venga el siren y el gajo ¡El gajo! Tom, 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 me gusta de ti Tom, 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 me gusta de vos Tom, 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 me gusta de ti Tom, 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 me gusta de vos Me gusta tu cintura, me gusta tu potito Me gusta tu boquita, me gusta tu baile Todo, todo me gusta de vos 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 Y todo es vacío, es vacío, es vacío Es vacío, es vacío, es vacío Así A mí nada me gusta A mí poco me gusta A ver chicas, por aquí que ven el colágeno Kevin Un grito para el colágeno Kevin Uy, hasta el hombre ha gritado Bueno, tiene sus atributos Yo lo estoy cuidando para mis fanáticos Y sobre todo para las chicas de Tumba Y por acá Por acá para el colágeno Alexis Chicas, un grito Chico Chico, chico Chico, chico, chico Bailando 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 Mami, pa' la cintura, la cadera, la cintura Mami, pa' la cintura, mueve la cintura Mami, pa' la cadera Duro, duro, duro Nena, duro, duro, duro Nena, duro, duro, duro Duro, 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 duro Rico pa' ti Pa' mí, pa' ti Pa' mí Esto te gusta a ti Ah, ah Ah, ah ¡Herrera! A ver, por aquí los regalitos, los pósters. También, después de esta canción vamos a regalar. Muy bien, el regalito de nuestro amigo Benaz Herrera. Sonidos Herrera, gracias. Ahí está la gente maravillosa de Tumba, que en esta noche está bailando, gozando, disfrutando. Ahora vamos a presentar esta primicia que se titula... ¡El pendejo! Si no lo has escuchado, escúchalo, dedícaselo a tu pendejo favorito, ¿sí? ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Esto es tu vaino! Desde el corazón del huáscarán, siempre auténtica y constante. ¡Flor! ¡Ja, ja! ¡Bien! Como alguien que dice amarnos, nos puede lastimar tanto. ¡Ay, mi corazón! ¡Ya no sufra! Ah... Yes, ah... Ay, esa... Voy a mi, Primo sea... Escucha... Sigue a mi ritmo si quieres bailar... Sigue a mi ritmo si quieres gozar... Sigue a mi ritmo si quieres bailar... Porque eso te va a gustar... Me he enterado que me engañas, que el dolor que nadie abrió Yo creía que me amabas, pendejo sinvergüenza Me he enterado que me engañas, que el dolor que nadie abrió Yo creía que me amabas, pendejo sinvergüenza Y la mujer es fuerte Lárgate de mi lado, ya no jodas mi vida Eres perro sin dueño, ojalá que te muera Lárgate de mi lado, ya no jodas mi vida Eres perro sin dueño, ojalá que te muera Todas tus mentiras salieron a la luz Me ilusioné, tu falso amor En estos momentos de dolor, te deseo el peor de los castigos Pendejo Escúchalo Y la calma se le apMadás Va, pa, con los pasos de arriba Así, así Y la palma se lavanta Va, va ¿Cómo? Derecha y tierra Una vuelta fita Y el sierra del derecho Una vuelta fita Una vuelta fita Derecha y tierra Una vuelta fita Ahora se lo cantamos Y su caja al seguimiento Me he enterado que me engañas, que el dolor que nadie abrió Yo creí que me amabas, pendejo sinvergüenza ¿Quién te dijo quién? Me he fijado que me engañas, que dolor te rabia el dedo Yo creí que me amabas, pendejo sinvergüenza Yo soy fiel, tú sé Lárgate de mi lado, ya no podas vivirá Eres perro sin dueño, ojalá se te muera Lárgate de mi lado, ya no podas vivirá Eres perro sin dueño, ojalá se te muera Díselo, si se muere Yo, ya me he enterado de todas tus pentejadas Ojalá por tramposo, por jugador Ojalá se te muera Allí ya no vuelves a jugar, con una ni otra Si se muere, mira cuántas van a llorar Ellas llorarán, escúchelo Y las manos y las palmas, bam, bam Con los ojos arriba, vacías Y las manos y las palmas, bam, bam Derecha, izquierda, derecha, izquierda Ahora lo canta el público, sí Me enterazo que me engañas, que dolor que rabia dejo Yo creía que rabia dejo Yo creía Lárgate de mi lado, ya no podas vivirá Eres perro sin dueño, ojalá se te muera Lárgate de mi lado, ya no podas vivirá Eres perro sin dueño, ojalá se te muera Vente, vente, vente de mi lado No quiero verte más en mi camino Vente, vente, vente de mi lado Eres pendejo y muy sinvergüenza Vente, vente, vente de mi lado No quiero verte más en mi camino Eres pendejo y muy sinvergüenza Yo no lo digo Lo dicen las chicas Por pendejo y no te llevo Vente, vente, paz Te presento a uno de mis víctimas Acá está, mira Él también fue ¡Vamos chicas! ¡Dale! ¡Za, za, zapateadito! ¡Za, za, zapateadito! ¡Za, za, zapateadito! ¡Vamos! ¡Oriadio son! ¡Los somos el rechito! ¡Flor, jame! ¡Señalen al pendejo de su grupo! ¡Quién es el pendejo de su grupo! ¡O así! ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Chiquita! ¡Así! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vuelvecita para aquí! ¡Vuelvecita para allá! ¡Abiéndole la cintura! ¡Baila, baila, baila! ¡Así, así! ¡Gosa, bosa, goza! ¡Así, así! ¡Baila, baila, baila! ¡Así, así! ¡Cómo te gusta, mi amor! ¡Vacílate! ¡Vacílate! ¡Vacílate, pues, hombre! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡Aí! ¡Ahí están! ¡Gosa, goza! ¡Así! ¡Qué rico, qué rico, qué rico vaciló! ¡Qué rico, qué rico, qué rico vaciló! ¡Qué rico, qué rico, qué rico vaciló! ¡Cuándo un fórz caer! ¡Así! ¡Sólo en un cero! ¡Baila, baila, baila! ¡Así, así! ¡Baza, baza, baza! ¡Así, así! ¡Baila, baila, baila! ¡Así, así! ¡Así, así! ¿Dónde están las cervezas? ¡Arriba, arriba, 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 arriba la chelita! ¡Salud, salud, salud, tumba! ¡Baila, baila! ¡Ay, mi pendejo! 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 ¡Ay, cuidado! Ya, ya, ya acabó el pendejo. Por favor. Ya hemos cantado tu tema. Demórese un poquito más, señor pendejo. Ah, ya. Pero igual es pendejo. Para ti, para ti, señor pendejo, por si acaso. ¿Dónde están las mujeres? ¿Se cansaron? No, no escucho, porque la verdad no escucho nada. ¿Se cansaron? Ah, no se ha alcanzado. Entonces, por ahí han traído algunos regalos. Los regalitos, los colágenos, por favor. ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? ¡Alza la mano si tú quieres tu regalo! ¡Alza la mano si tú quieres tu regalo! ¡Alza la mano si tú quieres tu regalo! Si tú quieres tu regalo, toma tu regalo. Si tú quieres tu regalo, toma tu regalo. Regalo para aquí, regalo para allá Si te mueves te regalo Si te mueves te regalo Muévete, ay muévete Muévete como anoche Oye ¿A quién le falta? ¿A quién le falta su regalo? Después se vienen más regalos Ya, las chicas me buscan después de la presentación Me voy a dar su regalito Vamos a seguir bailando y gozando entonces Estas canciones Para ustedes con mucho cariño y amor Ahí está Y la gente de Tumba ¿Dónde está la gente más alegre? Y la gente más alegre con las palmas arriba 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 Un, dos Un, dos, tres Va Ay chiquita Oye craquina Oye chiquita Yo sé que te gustas Yo sé que te encanta Oye chiquita Oye craquina Yo sé que te gustas Yo sé que te encanta Ven, ven, ven Ven Es la cintura La cintura No mueve la cadera La cadera Sube la cintura La cintura No mueve la cadera La cadera Si eso es para ti. ¿Dónde están las mujeres? Las chicas un grito Mientras más triste Sigo tu historia más fuerte Debes ser tu sonrisa ¡Te lo dice! ¡Y al representante de Andas! ¡Por Javier! Desde el corazón de Núas Garán ¡Buenos días! Nuestro bonito maravilloso ¡Es el orgullo de Guarás y no el Perú! ¡Y ahora este gran exitazo para ti! ¡Y la palma se arriba! ¡No gusta! ¡Los brazos se arriba! ¡No le basta! ¡Los brazos se arriba! ¡No le basta! ¡No le basta! ¡Los brazos se arriba! Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte y me sorprendo haría nuevamente conmigo Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte y me sorprendo haría nuevamente conmigo A mí me han presionado, a mí me han engañado que sufrí nuevamente y soy adjudiciente A mí me han presionado, a mí me han engañado que sufrí nuevamente y soy adjudiciente A mí, a mí me han presionado, cuántas veces no lloré por amor ¿Para qué sufrir una y otra vez? Si toda la vida me paga mal, me enamoro, me presionado Y todo el mundo, y la palma se arriba a todos, todos La palma se arriba a todos, todos La palma se arriba a todos, todos Y todo el mundo, redondito, 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 redondito Ya no soy una niña, no soy adolescente, no puedes engañarme con palabras conmigas. Ya no soy una niña, no soy adolescente, no puedes engañarme con palabras conmigas. Quiero vivir mi vida, quiero vivir solita, me da miedo quererte, no quiero otra cosa. Quiero vivir mi vida, quiero vivir solita, me da miedo quererte, no quiero otra cosa. ¡Gózalo, gózalo! ¿Dónde están las mujeres? ¡Ey! ¡Así! ¡Arriba las mujeres, 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 mujeres! ¿Y dónde están los varones? ¡Arriba los varones, varones, varones! ¡Arriba los cheleros! Para las chicas solteras, para las bichotas, la lluvia, la lluvia porque llegaron los carnavales, saludos a las mujeres, ella le gusta esta cerveza. ¡Y cómo te guste mueve, mueve, que el rico es mueve, mueve, le guste mueve, mueve, que la mujer es... ¡Oye! ¡Quiero mamacita, quiebra! ¡Quiero mamacita, quiebra! ¡Quiero mamacita, quiebra! ¡Quiebra! ¡Quiebra! ¡Oye! Ay, tú me ofrecías, quererme toda la vida, decías que yo sería, la dueña de tu corazón, la dueña de tu amor, creída en tus palabras, me entregué en mi cariño. Era la flor más hermosa, la más bonita del jardín, todos querían cortarme, un cholito traicionero, logro cortarte mi brava, floreceras en mi pecho, ahí llorándome, decías. Ayer, 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 ayer no muy lejano, tú me prometiste, amarme, quererme, solamente a mí, ahora, ¿dónde está? Si juramento que un día me hiciste. ¡Locita! Yo que te traigo todo mi corazoncito, todo mi amor, y tú nunca lo valoraste. Salud, 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 por las penas y las tristezas. ¡Qué rico el bebé, mueve! ¡Qué rico el bebé, mueve! ¡Qué rico el bebé, mueve! ¡Y la mujer! ¡Oye! ¡Quiero mamacita, quiebra! ¡Quiero mamacita, quiebra! ¡Quiero mamacita, quiebra! ¡Quiebra! ¡Quiebra! Allá tú me ofrecías, quererme toda la vida Decías que yo sería la dueña de tu corazón La dueña de tu gran amor Creída en tus palabras, me entregué mi cariño No escuché a mi madre cuando ella me decía Pasé, olvidando esos consejos de mi amor, mi amor Ahora que estoy marchitada, ya no te quiero, me des Arriba la mancha más alegría Salud, salud, salud Para esos varones Que quieren tapar sus mentiras Sus engaños O un sujeto ¡Fuera, tío, oye! ¡Tú que mientes! ¡Y todos juntos! ¡Familia Salas! ¡Salud a mi joven! ¡Familia en lo arte! ¡Escúchalo! ¡Ven, ven, ven, ven a bailar! ¡Ven, ven, ven, ven a gozar! ¡Ven, ven, ven, ven a bailar! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Y ese es tu pasito! ¡Se soltó! ¡Los movimientos! ¡A la toma la super sensación! ¡Y ese es tu pasito! ¡Se soltó! ¡Los movimientos! ¡A la toma la super sensación! ¡Díselo, díselo! Quieres tapar el sol con solo duro Olvidando tu pasado Quieres ser feliz Quieres tapar el sol con solo duro Olvidando tu pasado Quieres ser feliz Seguro andas hablando Que soy una madre Seguro andas diciendo Que no falconar Seguro andas hablando Que soy una madre Seguro andas diciendo Que no falconar Seguro Seguro todavía hablas mal de mí Quieres no dirás Quieres no hablarás Oye Es una noticia Quieres no hablarás Y como Ven, ven, ven a bailar Ven, ven, ven Ven a gozar Ven, ven, ven a bailar Quieres tapar el sol Olvidando tu pasado Quieres tapar el sol Olvidando tu pasado Quieres tapar el sol Seguro andas hablando Que soy una mala madre Seguro andas diciendo Que no pa'l bonano Seguro andas hablando Que soy una mala madre Seguro andas diciendo Que no pa'l bonano Sigue viviendo como quieras Hasta que dure tu juventud Ojalá que nunca llores Como tus hijos lloran por ti Sigue viviendo como quieras Hasta que dure tu juventud Ojalá que nunca sufras Como tus hijos lloran por ti Así y con Baila así Los así Eso Baila así Los así Moviendo cintura 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 Gracias, lo arte, familia antiguo, familia piñasca, familia bactación ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde, dónde, dónde? Báinalo y gózalo Dale, 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 dale Mueve tu cuerpito, cuerpito, cuerpito Gózalo y báílalo Para poder salgar, lo bueno, vamos Chávez Loarte, Alcárez Salas Oliver Loarte, Jesús Loarte La familia Loarte, con cariño ¡San Mateo, San Mateo, San Mateo! ¡Esto es carana! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí, sí! Báilate, 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 chiquita Que la vida es una sola Básala, vívela, básala ¿Dónde están los lincoles? Marcelo Capellana César Arribar Deja a mi bandas Yo bautista No es mi pauta, la piel y la pauta ¡Salud, salud! ¡Así! ¿Dónde está la bacha más chelera? ¿Dónde están las cervezas? ¡Arriba, arriba, arriba! Las chelas, arriba Cervezas, arriba Las chelas, arriba Las chelas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba ¡Puede y ya! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡En fin las producciones! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Eso, mío, eso, Diego Herrera! ¡Eso! Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta ¡Ay, qué rico, qué soroso! ¡Vue, mamachita! ¡Muévete! ¡Ay, río, rica! ¡No, saló! ¡Vue, mamachita! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Súy, sí! ¡No, sólo eso! ¡Oh, no, 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 no! ¡Se casaron las mujeres! ¡Oh, no, no, no! ¡Se casaron los varones! ¡Sí! Yo quiero saber aquí en Tumpa quiénes mandan ¿Las mujeres o los varones? ¿Quiénes? ¿Las mujeres o los varones? ¿Las? ¿Las qué son? Las mujeres Si las mujeres Si las mujeres mandan Chicas, yo quiero que me regalen Así un grito, pero bien fuerte, ¿ya? Como cuando gritan al esposo en la casa Si las mujeres mandan Si las mujeres mandan Chicas, un grito ¿Y cómo estamos con los varones? ¿Dónde están los varones? A ver Si los varones mandan Los varones, un silbido Uy, ya no soplan Ya no soplan Ya no soplan Ese Está pidiendo chepa ya Ese muchachito El aprecio muy especial para los mayordomos Chanet Lobarte Alfredo Salas Oliver Lobarte Y Jesús Lobarte Gente seria Gente responsable Gracias por confiar en el trabajo de Flor Javier Muchas gracias Contentos, ¿sá? De poder llegar Y hacerles bailar Por ahí la gente de Mucho también ¿Dónde está la gente de Mucho? La gente de Yanamito La gente de Huampomucho La gente de Cajapampa Voy a preguntar si hay algún arhuayino La gente de Arhuay Ah, ahí están mis paisanos de Arhuay Arhuay Uy, qué bonito verlos desde un escenario Porque ellos ya me conocen Me han visto nacer y crecer Desde Guaguita Desde Guaguita me han visto Bien, recalcamos el saludo para los mayordomos Alfredo Sanas Cadillo Jesús Lobarte Antiguo Chanet Lobarte Oliver Lobarte Antiguo Por supuesto son los mayordomos 2024 Cumpliendo lo prometido Y así debe ser Gracias Gracias por su cariño en la cervecita Gracias A nombre de N.Vegas Producciones Por supuesto Por confiar en nuestro trabajo Vamos a continuar Se casaron las mujeres No ¿Dónde está tu cerveza? Si no hacen nada ¿Cómo se van a cansar? Vamos a cantar esta canción En Paco Paco Oye, muévelo ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Uy, mamacita! ¿Dónde están las mujeres? ¡Las mujeres una bulla! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Éxito, éxito! ¡Para ti, malagüero! ¿Dónde está ese malagüero, Florcita? Oye, paca, paca, no te escondas Ya te vi, malagüero Desde Albuay Desde Albuany ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Escúchalo! ¡Una vueltecita! Paca, paca, mal agüero ¿Por qué cantas tan temorado? Sí, sí Sabiendo que estoy durmiendo En sus brazos de mi amorcito Paca, paca, mal agüero ¿Por qué cantas tan temorado? Sabiendo que estoy durmiendo En sus brazos de mi amorcito En la punta del calvario No necesito un guardia en el cielo Sí, sí Guardia en el cinto de mi amorcito ¿Por qué piensas traicionarme? ¡Guerda la mano, mamadito! Oye, paca, paca Ahora necesito Un guardia en el cinto para mi amor Porque piensa dejarme Piensa traicionarme ¡Sí, sí! ¡Salud! ¿Dónde están esas cervecitas? Hoy quiero brindar Hoy quiero brindarme Hoy quiero brindarme Quiero tomarme ¡Salud con dos! ¡Arriba! Los brazos arriba ¡Eso! Los brazos arriba ¡Eso! ¡Paca, paca, 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 paca En los brazcle, paca, 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 paca brave Ос complained Siento que estoy dormiendo, en sus brazos de mi amorcito En la punta del calvacón, necesito un guardiacito Guardiacito de mi amorcito, porque piensan tras su mar Que la siga amando, porque después de mí, chicas, después de mí, ¿qué importa? Ya te usé, ya te gasté, ya te la vi, carajo Y como para llorar no está, ni que fuera de oro para llorar por esa festita Carne podrida, hueso botado, ni el perro no quiere Que la siga, que la siga amando Toda la vida que la siga amando Yo pensaba morir en su brazo Tu amor al cielo y ese retirado Su amor con otro y ese retirado En tu yo tengo mi pasado En tu paz este mi amorcito No sé cuántos de mi amorcito Ahora me tiene loca muy luchita Ahora me tiene loca muy luchita Como dice, como dice Que la siga amando Ahora tengo otro olor Ahora tengo otro colágeno Tuya para qué, tuya para qué Que dirán los mayordobos Y el venón salta arriba arriba Ay, el venón salta arriba arriba Ay, el venón salta arriba arriba Ay, hijo de culo Saltando, saltando Ay, ay, y salta que salta Así, sí, sí Saltando, saltando Ay, ay, y salta que salta Y eso sí Que la siga, que la siga amando, toda la vida que la siga amando Yo pensaba morir en su brazo, amor cayendo y a ser retirado Su amor como otro y a ser retirado En tu yo tengo a mi pasado, en tu paz está mi amorcito Los encantos de mi amorcito, ahora me tiene loca, muy loquita Ahora me tiene loca, muy loquita ¿Dónde están los cerveceros? ¡Ay! ¡Sí! Para mis amigos cheleros ¡Cómo! Para mis amigos cerveceros ¡Salud, salud! Yo quiero tomar, yo quiero beber, yo quiero tomar Hoy en el mayor nombre es porque yo quiero Cerveza y más cerveza Cerveza y más cerveza Cerveza y más cerveza Y escúchalo Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Se cae, se cae Se cae Cerveza y más cerveza Quiero tomar, quiero beber, porque me duele el corazón Cerveza y más cerveza Quiero tomar, quiero beber, porque me duele el corazón Por eso amigos déjeme tomar, déjeme beber, porque me duele el corazón Quiero acabar con su gracia Muévete así Por eso amigos déjeme tomar, déjeme beber, porque me duele el corazón Quiero acabar con su gracia Quiero acabar con su gracia Amigos déjeme tomar, déjeme beber, a ti no te han traicionado, la cachuda soy yo, así que déjeme tomar Alfredo Salas, Jesús Lobarte, Yanet Lobarte, Oliver Lobarte, Mayor Romo, familia antiguo Y las cervezas Corre 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 Cerveza 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 Y la cerveza Cerveza Y como Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Se cae, se cae, se cae y se moja Cerveza 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 Quiero tomar Quiero beber Porque me duele el corazón Cerveza 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 Quiero tomar Quiero beber Hasta no sabe que el borracho Salud Por eso amigos déjeme tomar Salud Déjeme ver En este vaso de licor Quiero acabar con su delicia Báilalo así Por eso amigos déjeme tomar Déjeme ver En este vaso de licor Quiero acabar con su delicia ¿Dónde están las mujeres? 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 ¡Dónde! Salud Salud ¿Por qué se marchó? Por ese amor que me dejó Por ese amor que me dejó ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de mí Báinalo así, con solo dos tres ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? ¡Búbete, búbete, búbete! De ti, de ti, nada menos de mí ¿Por qué, por qué me enamoré? Precisamente de ti Habiendo tantos amores para esconder ¡Eso es lo que yo digo! Me enamoré de un borracho, mujer viejo Manavale ¿Dónde está la cerosa? ¿Dónde está la cerosa? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerosa? ¿Dónde? Y contigo, contigo Salud, 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 Por ese amor que se marchó Por ese amor que me dejó Por ese amor que me dejó ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¿De qué? De aquí, de aquí Nada voy a seguir ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¡Como fuerte, fuerte! De aquí, de aquí Nada me guste ¡Húyelo, húyelo! ¿Dónde están los bizcachitas? ¡Güey! ¡Haz! Para mi bizcachita borracho ¡Húyelo! Para mi bizcachita mujeriego Para mi bizcachita el celoso Para mi bizcachita tóxico Para mi bizcachita el cristiano ¡Hájá! Para mi bizcachita chelero Para mi bizcachita el celoso ¡Déjate que poderte! Para la bizcachita ¡Hájá! ¡Y todos! Arriba, los brazos, arriba, los brazos, arriba Arriba las manitos, y ahora, dos, dos Que baile la bizcachita, que baile la bizcachita Que baile la bizcachita, que baile la bizcachita Como, como Bizcachita, ya, bizcachita Bizcachita, mira, saltó Sílvame, sílvame, bizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana ¡Que baile ser fuerte! Agocerito, agocerito Agocerito, doy la salto ya No me mojes cuerpo entero No tengo ropa para estar viernes No tengo nadie que irme a ti ¿Dónde está la bizcacha? ¿Dónde está la bizcacha? ¿Dónde? ¿Dónde está la bizcacha? ¿Dónde? Salud, salú, salú Salud, salú Salud, salú Oye, bizcachita Gosa la bizcachita Para el bizcachero animador Que baile la bizcachita Que goza la bizcachita Que baile la bizcachita Y todo mundo ¡Sentando, sentando! ¡Ey, ey! ¡Sentando, que senta! ¡Sí, sí! ¡Sentando, sentando! ¡Ey, ey! ¡Sentando, que senta! ¡Bazos, sí! ¡Bizcachita, ya bizcachita! ¡Bizcachita de la salmura! ¡Bizcachita de la salmura! No me enojes cuerpo entero No tengo ropa para cambiarme No tengo nadie que me evite ¡Gosa la voz, salú ¡Así! Fuiste tú, mi amor La flor, pico, el libre Por eso en ti Yo siempre te llevaré ¡Muévete así! Fuiste tú, mi amor La flor, pico, el libre Por eso en mi pecho siempre te llevaré Siempre me llevaré Prendadito, en mi pecho estarás Mi amor ¡Fuentecita! 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 ¿Dónde está la familia? ¡Los hombres! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Así! ¡Fuentecita mami! ¡Fuentecita! ¡Fuentecita mami! ¡Fuentecita! ¡Fuentecita mami! ¡Fuentecita! ¿Cómo bailar? ¿Cómo gozar? Con la super sensación ¿Cómo bailar? ¿Cómo gozar? Con la super sensación ¡Fuelo! ¡Eso está! ¡Familia lo hace! ¡Los familia! ¡Fuera! ¡Familia lo hace! ¡Familia! ¡Pra asegurar, Cario Carillo! ¡Hey! 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 Ustedes, usted, Chiquita Kili Chiqui Chiquita Kili Chiqui Chiquita Kili Chiqui male Chiqui Chiqui Manacantuso Chiqui Ahorita va a salir, ahorita va a salir Como bailar, como gozar Solo es una sensación Como bailar, como gozar Porque somos Son la sultí sensación Hombres y mujeres Ahora Uno Hey, 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 hey Hey, hey, hey Esa Como aquí Chiqui, chiqui, chiqui Siqui, te quiere, siqui, 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 siqui. Saca, siqui, saca, siqui. Muy bien. Se cansaron. Gózalo. No. Se cansaron, se o no. ¡Ey, sedano! 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 ¡Baila y goza así! ¿Dónde están las mujeres? Para las chicas solteras. ¿Dónde están los varones fieles? Aquí. ¿Hay fieles? ¿Habrá fieles en Tumba? ¿Y las mujeres fieles? Entonces, chicas, les vamos a dedicar una canción a los varones, ¿ya? Chicas, ¿cómo le cantamos a los varones? El venado, el venado, otra zapa, otra zapa. El venado, el venado, otra zapa, otra zapa, eso es. El venado, el venado, otra zapa, otra zapa. El venado, el venado, el venado, otra zapa, otra zapa, eso es. Ese gordito que mira, conmigo quiere bailar. Ese gallito que mira, conmigo quiere gozar. Venga mis versos, cholito, vamos a pasapatear. Yo soy tu mami chiquito y conmigo vas a perder. Ese gallito que mira, conmigo quiere bailar. Ese gordito que mira, conmigo quiere gozar. Venga mis versos, cholito, vamos a pasapatear. Yo soy tu mami chiquito y conmigo vas a perder. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los venados? ¿Qué? ¡Aguantad! ¡Ey, ey, ey! ¡Aguantad, aguantad! ¿Cómo que lo venados? Con respeto para los varones. ¡Varones! Si las mujeres nos han dedicado esta canción, nosotros también vamos a dedicarle una bonita canción. Cuidado, ah. Porque ellas, ellas... ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¡Sí! ¿Quieres tu huevo ya? No lo puedes dejar. ¿Quieres tu huevo ya? No lo puedes dejar. ¿Quieres tu huevo ya? ¡Toma tu huevo! ¿Cómo que...? ¿Quién huevo? Huevo de la gallina, sacochao que eres. ¡Escucha! Pero lo que yo veo es que tú tienes el huevo de codorniz. No se lo digas a nadie. De gallina no llega. ¡Orlando! ¡Orlando! ¿Qué quieres? Me duele. ¿Qué cosa? Me huevo. ¿Qué? ¡Sí! ¡Se cansaron! ¡Ya nos vamos! No, no. Esto recién empieza o ya nos vamos. Antes de seguir quisiera con placer comentar un saludo para Jesús, Juan Milla, para Oliver Sutilzal, Onelio, Tamara, Alex Samara, Julio Cruz, Juan Pachas, Jesús Segura, Andrea González, Nayeli González, Ruth Pajuelo, Dalila Pajuelo y Rosy Jaramillo. Que vaya el saludo muy especial. Pero por aquí también vamos a saludar a los mayordomos. Chanet Loarte, Alfredo Salas, Oliver Loarte, Jesús Loarte. Para ti bebé. ¿Dónde está la familia Loarte? Por ahí está, por aquí para la familia Salas. Ahí está, nerviosa. Los mayordomos. Esa canción para, para mí, amor indiferente, para ti. ¡Díselo! Tú me dijiste que el verdadero amor es de los valientes. No hay nada que pueda existir entre nosotros. ¿Por qué? No te conocía antes, antes que te usara, antes que te maltratara, antes que te lo arrugaran. Tú no, el otro arrugado. Para ti. Mírala, eh, mírala, eh. ¡Como! ¡Ey! ¡Sí! ¡Éxito, éxito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué baila! ¡Para seis! ¡Con mucho sentimiento! ¡Con mucho amor! ¡La pluma seposa de Pascara! ¡Y como! ¡Ey! Seguimos, seguimos con el corazón duelsu個, escuzeza, escuzeza, escuzeza y saza! La bala, puse la bala No pudo trasferir mi pecho Póngate así, para que gozar Pero el reflejo de tu mirada Ha destrozado mi corazón Ha destrozado mi corazón Dime amor mío, ¿cuál es la cosa? Para yo padecer tanto Póngate así, para que gozar Sin la mirada de tus ojitos Hasta mi alma llora de pena Hasta mi alma llora de pena Si la bala no pudo conmigo ¿Qué va a poder tu pistolita? Oye, mejor guarda lo que hoy jugamos Marte el viernes ¡Ay, eh! ¡Y tú! Se viva, se viva En tu corazón Lo siento, lo siento 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 ¡Qué, qué, qué, qué! Y este marcito Se siente, se siente Y este marcito Se goza, se goza Y este marcito Se siente, se siente La bala por ser la bala No pudo tres cosas en mi pecho Pero el reflejo de tu mirada Ha destrozado mi corazón Ha destrozado mi corazón Dime amor mío cuál es la causa Para yo padecer tanto Sin la mirada de tus ojitos Hasta mi alma llora de plena Hasta mi alma llora de plena Cuando me miran esos ojos Ay amorcito no sé qué hacer Sin tu mirada siento sonrisa Esta mi vida termina Cuando me miran esos ojos Ay amorcito no sé qué hacer Sin tu mirada siento sonrisa Esta mi vida termina Olé! Sabateo, soy sabateo, soy sabateo Ligo sabateo, ligo sabateo Rigo, 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 rigo Rigo Ay rico, rigo, rico Sabateo, ay rico, rigo, rigo Me gusta tu sal, 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 pues eso sí Moviendo, 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 moviendo las chicas Dale, 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 dale Para Yadira, Yoseli, Marcia, Melisa y Miriam Que bailen, que gocen, que bailen, que gocen, que bailen Tres, bailan, así, así, gozan, que gozan, así, así Baila, que baila, así, así, gozan, que gozan, así, así Para Julio, Jenny, Isi y Ángel Marcos, para Marcos Ah, la gente de San Marcos, San Marcos Salud Ay, que baila, que baila, sí La gente de Mancos La gente de Yungay Que hoy se han venido ¡Verdad! Coño, para los amigos Marcel Capelán César Aradívar De Chavir, Marcas Yo bautizalo, mi Paukar Angelica Paukar Chudín Flores Así, así, así Corre, 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 Esta canción para los corazones sufrido Lágrimas, lágrimas de amor Yo, yo te vi con esa, yo te descubrí Con tu, con tu amante me vi Por eso hemos terminado tú y yo, mi amor ¡Salud, salud! Para todas las chicas solteras ¡La gente de Pumba! ¿Qué dice la gente? ¡Flor, flor! ¿Qué dice la gente? ¡Flor, flor! ¿Qué dice la gente? ¡Flor, flor! ¡La gente, la gente, la gente! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Vamos a cantar los colores! Por fin hemos terminado, entre lágrimas nos dijimos adiós ¿Por qué ha habido un engaño? No te descubrí saliendo como te da Déjame llorando, déjame, vete con tu amante Tengo que olvidarte, déjame llorando, déjame, vete con tu amante Tengo que olvidarte Me amé como nadie en esta vida Espero que lo que estés buscando valga más de lo que estás perdiendo Ojalá te dure ese amor que ahora tú tienes Alfredo Salas, Jesús Lobarte, Yanet Lobarte, Oliver Lobarte, familia activa ¿Por fin? Entre lágrimas nos dijimos a Dios ¿Por qué? Yo te descubrí saliendo como te la ¡Todo dice fuerte! ¡Déjame llorando! ¡Déjame! ¡Tengo que inviarte! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Vete con tu amante! ¡Tengo que olvidarte! ¡Así! ¡Vete! ¡Adiós! ¡Vete con tu amante! ¡A mí! ¡A mí déjame en paz! ¡Me voy con ella! ¡Lárgate más! ¡Chara, atrátame! ¡Vete! ¡Salud! 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 ¡A la bucha, Pazalene! ¡Y la bucha, Pazalene! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Eh! 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 ¡Sí! 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 ¡La familia Osorio! Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a bailar Con elegancia Dale, dale, dale con cara Vamos, sí, sí, sí Ahora, corazón arriba, corazón arriba Así se baila con florcita Y cómo se baila, cómo se goza Se goza Mira, mira Así se baila con florcita Se baila, se goza Se goza, se baila Se baila, se goza Y se toma, se toma Zapateadito Zapateadito ¡Sum! ¡Uu! ¡Uu! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Somos! ¡La super sensación! ¡Somos! ¡Listo! Así se baila con Fiorcita ¡Malloramos! 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 ¡Familia Loarte! ¡Familia Loarte arriba! ¡Familia Loarte arriba! ¡Familia Loarte arriba! ¡Familia Loarte arriba! ¡Familia Sala! ¡Familia Sala! ¡Familia Sala! ¡Familia Sala! ¡Familia Sala! ¡Oye! ¡Oye! Baila, báilalo así, goza, gozalo así Baila, báilalo así, somos la super sensación Para ti tú vas, ahora Ahora sí se cansaron A ver, ¿y dónde está la soltera? A ver, que levante la mano la soltera Eso, que levante la mano la soltera Que levante la mano la soltera ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? Señoras y señores Yo quiero saber si hoy bailan mejor los hombres o las mujeres Solamente las mujeres van a bailar este ritmo, ¿ok? Díselo Pero quiero que se vayan hasta abajo Hasta abajo Más o menos Más o menos como la chili, ¿ok? Como la copeta Pa, pa, pa Ay, mira, mira Ay, mira cómo baila Ay, mira cómo goza Ay, mira cómo baila Ay, mira cómo goza Muévelo, muévelo, muévelo ahora Ahora tienes que bailar Ay, muévelo, 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 mami Ahora tienes que gozar Ay, muévelo, 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 mami Ahora tienes que bailar Hasta abajo 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 ¡Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo! ¡Siéntelo duro! ¡Siéntelo duro! ¡Siéntelo duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Ey! Cuidado con mis babuitas ¡Sí! Por favor, devuélvanlo Devuélvanlos ¡Auxilio! Recién están en quinto grado O sea, tienen que acabar la secundaria este año No le vayan a agarrar su huevito Le está doliendo, dice Por favor, ¡no, no! Eso no se arrancha, se pide, chicas Por favor Al final Se los vamos a dejar Turno para cantar Algunas canciones en quechua, ¿ya? Vamos a cantarle estas dos temitas en quechua Así que vamos La super sensación del Perú N.Vegas Producciones N.Vegas Producciones El viejo me bailas Su voz Su canto Ahora para ustedes ¡Échale! Baila así Cosas así Guañando, guañando, guañando Vamos por cañón Para ti Porque siempre Llevamos a nuestra tierra y nuestro corazón Y difundimos lo nuestro con amor Pusuri Busurillás Pusorillás Isculío Y acá con ella va Xolito Solterito Solterito Bakuye Solterito Bakuye Como Como Masa duele Hama La vida Bailar así, gozar así 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 Bailar así Bailar así Bailar así, gozar así Bailar así Bailar así Bailar así Bailar así Bailar así, gozar así Bailar 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 así